Muy buenas tardes, queridos hermanos Josefinos. Llegamos a un miércoles más con esta gran devoción a este Padre espiritual, a nuestro Padre San José, porque es el Padre de Jesús y también nuestro Padre. A Él nos unimos en nuestras súplicas, a Él traemos todas nuestras intenciones, a Él le pedimos lo que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, la situación por la que estamos atravesando. Con Él conversamos también de día como de noche, también nos trasladamos a sus sueños y le pedimos a San José que nos cubra y nos proteja cada noche, que proteja nuestras vidas, que proteja nuestras familias, que proteja a Venezuela y al mundo entero. Querido San José, en este miércoles dedicado a ti, queremos también consentirte. Queremos venerarte como sólo tú lo mereces, San José, por ser ese Padre amoroso, ese Padre adoptivo, ese Padre nutricio, de nuestro amado Jesús. Iniciamos con mucha fe, con mucha devoción. Nosotros desde aquí, desde la 101.7 y todos ustedes allí, desde el silencio, si desean acompañarnos a través del 0276-343-1662 para estar en sintonía con Jesús, María y José. Nos colocamos entonces en este momento en la presencia de su amado Hijo, de su amado Espíritu y todos con la camándula en la mano, sabiendo que son ocho misterios y que son siete Ave Marías, siete pequeñas Ave Marías que le decimos a Él. Por eso, iniciemos con mucha fe este momento de oración, este momento lleno de bendición, donde San José también nos bendice como su Hijo, porque San José, para Él no hay nada imposible. Para Él, todo lo imposible se hace posible y su Hijo no hay nada que no le cumpla. Lleva entonces, San José, todas estas intenciones que traemos en este miércoles. En este miércoles, Josefinos, la de todos los Josefinos que están allí en el silencio y nosotros aquí, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por todos nosotros. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a ese Santo Espíritu de Dios. A Él le pedimos, a Él le entregamos este momento y le decimos, abre nuestros labios, Espíritu de Dios, para que de nuestros labios, de nuestra boca, salga esa alabanza a Jesús amado. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo, lo que debo hacer, para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación, nuestra propia santificación. Por eso, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, inflama nuestros corazones en este momento en que veneramos a San José, nuestro gran patrono, que Él extienda su manto de oraciones sobre todos nosotros, nos proteja y nos cubra. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más a cada día a Jesús y a María. Y colocamos todas nuestras intenciones para que San José las lleve a su Hijo amado, para que Él interceda, para que Él también esté junto a nosotros cada día, para que Él nos cuide, nos proteja, nos ayude a imitarlo, a imitar todas sus grandes virtudes. San José, queremos que seas tú también nuestro Padre. Te elegimos también como nuestro Padre. Por eso, iniciamos este primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. Espíritu Santo, obra en todos nosotros para que ese ángel que le anunció a María, que concebiría a nuestro amado Jesús, también nos traiga la buena nueva, de poder estar todos reunidos en familia, de poder tener salud y, sobre todo, paz en nuestro corazón, paz en Venezuela, en nuestros hogares y en el mundo entero. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy mi corazón y el alma mío. Jesús, José y María, salva almas. Amén. Amén. Bienvenido, querido San José, querido José Fino. Vamos a iniciar este segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva almas. Amén. Amén. Querido José Fino, vamos a compartir el tercer misterio. Ese gran nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. ¿Qué le podemos pedir a San José en este tercer misterio? Por la salud de todas las personas, por la paz de todos los países, por la protección de todos nuestros familiares y amigos, todos los venezolanos que están fuera del país. Y por las ánimas benditas, que Dios les dé el descanso eterno. Amén. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. todos los niños de Venezuela y del mundo entero y sobre todo aquellos niños que en estos momentos se encuentran secuestrados se encuentran alejados, que sus familias los tienen allí sometidos, que no permiten que esos niños puedan desarrollarse, que ellos puedan elegir, hacer y estar con sus padres, pidámosle San José te pedimos en este momento que seas tú San José el que los cuides y los protejas, que los curas con tu poderoso manto y que le pidas a tu amado hijo Jesús que él también los cuide, los acompañe y que puedan salir bien de cualquier situación en la que se encuentren y también por cada niño, por cada bebé que están haciendo en estos momentos para que sea él y su familia los que se encuentren felices y agradecidos por darle la vida y la luz de este mundo Amén San José San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén Amén Y contemplamos el quinto misterio, recordando esa huida a Egipto de San José con Jesús y María Que le pedimos a San José en este quinto misterio Que todos los que tengan enfermedades, que se mejoren, que se recuperen Que ayude a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal, para que los atiendan Y para que tengan mucha paciencia todos aquellos familiares que cuidan a los enfermos Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén Amén Y en el sexto misterio Contemplamos el regreso De la Sagrada Familia a Nazaret Colocándole a San José En estos momentos Todas esas familias Que están separadas Que en estos momentos se encuentran Regadas por todo el mundo Que han tenido que partir Y todos los que están allí En esos países de conflicto Para que por esa situación No sean separados San José, cúbrelos y protégelos Cuídalo, San José Que seas tú el que esté presente En cada hogar de Venezuela Y del mundo entero Para que reine la paz Amén San José Custodio y protector De los corazones unidos Y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine Mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector De los corazones unidos Y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine Mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector De los corazones unidos Y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Stop Custodio y protector San José De los corazones unidos Y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine Mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector De los corazones unidos Y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Les doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María, amén Contemplamos en el séptimo misterio, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén Amén Y en el octavo misterio Contemplamos con mucha tristeza Ese gran dolor De la gloriosa muerte de San José Y la dicha de haber partido en brazos de Jesús y de María Por eso, San José Te pedimos por todos los que en estos momentos Están agonizando Por los que en los próximos días También agonizarán Por todos ellos Para que les concedas Una buena muerte También en brazos de Jesús y de María Y a todos nosotros En la hora de nuestra muerte Tengamos el privilegio De podernos ir a descansar En brazos de Jesús y de María Hoy, San José Te pedimos por todos los enfermos Te pedimos por los que están sufriendo Y están a punto de partir Que seas tú, San José El que estés junto a ellos Acompañándolos Y llevándolos allí Entregándoselos a Jesús y a María San José Dales una buena y santa muerte Amén San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en su Santo Corazón. Jesús, José y María. Les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús. Ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús. Ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús. Ruega por nosotros. Y letanías a San José. A él le colocamos todas las súplicas en este momento. Para que él se las lleve a su Hijo amado. Para que Jesús, nuestro amado Jesús, que siempre lo escucha, obre en todas ellas. Por eso decimos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad a un solo Dios, Santa María, San José, Insigne descendiente de David, Lumbrera de los Patriarcas, Esposo de la Madre de Dios, Custodio Purísimo de la Virgen, Padre y Defensor del Hijo de Dios, Jefe de la Sagrada Familia, José Justísimo, José Castísimo, José Prudentísimo, José Fortísimo, José Obedientísimo, José Fidelísimo, Espejo de Paciencia, Amante de la Pobreza, Modelo de Obreros y Artesanos, Gloria de la Vida Doméstica, Custodio de las Vírgenes, Amparo de las Familias, Consuelo de los Pobres, Esperanza de los Enfermos, Patrono de los Moribundos, Terror de los Demonios, Patrono de la Santa Iglesia, Padre de nuestra Familia, Corodero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Corodero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Corodero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor, Le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión, Amén. Muchísimas gracias, querido José Fino, le pido que continúe allí en sintonía, Vamos a meditar hoy ese lirio perfumado de la docilidad, Muchísimas gracias por acompañarme en este rosario y en esta fiel devoción a San José, Porque San José queremos que seas tú el que nos permita poder también imitar tus virtudes. El lirio perfumado de la docilidad es el lirio número nueve y San José nos dice, Hijos míos, hoy os tengo una gracia reservada para daros. Ya veis, como es de grande nuestro Dios, como es de compasivo y misericordioso, Ni una hoja del árbol se mueve sin su voluntad. Venid pues, amigo del alma, os espero es miércoles, Día fijado por la iglesia para mi culto, mi veneración. Tengo muchísimas cosas para contaros, Deseo inmenso de estrecharos entre mis brazos y expresaros todo el amor que os tengo, La emoción que siento cuando os escucho tocar la puerta, Tocar que es inconfundible al de los demás, Tocar que me anuncia que sois vos el que va a entrar por las puertas de mi taller. Mi corazón ha sido ensanchado para amaros a todos por igual. Un buen padre no tiene preferencia con ninguno de sus hijos. Todos cuentas, todos lo valen, ninguno es menor que otro. Sabes, hijo, muy de madrugada corté unos higos y unas uvas. Las tengo para que las disfrutemos en nuestro encuentro, Encuentro propiciado por Dios, para que os hagáis más espiritual. Encuentro en el que perfumo vuestro corazón con mis lirios, Porque siempre que lleguéis a mí, os querré dar lo mejor. Os intensivo para que dejéis la barca a la orilla del mar Y sigáis las huellas del pescador de hombres. Caminéis en pos del hombre Dios, Hijo, que ha descendido del cielo para mostrarnos un mundo distinto a este, Para anunciarnos un reino, reino equitativo, Justo para cortaros cadenas, lazos opresores, Que nos dejan ser libres. Amado mío, ansiado este momento, Quería miraros a vuestros ojos y recibiros con una sonrisa, Sonrisa que aliviene un poco vuestra carga, Vuestra cruz, sonrisa que sea bálsamo sanador para vuestras heridas, Sonrisa que sea medicina que os alivie de vuestras enfermedades, Del cuerpo y del alma, Sonrisa que os motive a venir cada día miércoles a cumplir nuestra cita, Cita que rebosa vuestro ser del amor santo y divino. Hijo querido, cerrad vuestros ojos y abrid vuestro corazón, Os tengo otro regalo para daros, Otro lirio perfumado, El lirio de la docilidad, Lirio que os dará y os hará más sensible a la voz de Dios, Lirio que os llevará a recibir con beneplácito Las inspiraciones del Espíritu Santo, Lirio que os llevará a actuar de acuerdo a la divina voluntad, Lirio que modificará vuestros pensamientos, Lirio que saetará vuestro corazón con su resplandor de luz, Lirio que despertará un serio interés de hacer solo lo que el Señor os pida, Lirio que os guiará a los lugares donde debéis ir, Lirio que os transformará de tal forma que ya no sois vosotros los que vivís, Es Cristo quien vivirá en vosotros. Ciudad, cuidad pues, con muchísimo esmero, El lirio perfumado de la docilidad, Cualquier viento de terquedad lo marchitará, Cualquier lluvia de indocilidad lo destruirá, Porque es demasiado frágil, delicado. Amados hijos, El lirio perfumado de la docilidad os domará, Colocando freno en vuestras vidas, El lirio perfumado de la docilidad cortará con vuestra terquedad, Con vuestra burla y vuestra burda manera de pensar. El lirio perfumado de la docilidad os encaminará a hacer en todo la divina voluntad, En querer agradar solo al Señor, En alabarle y adorarle con vuestros aptos, Aptos que son movidos y dirigidos solo por Él. El lirio perfumado de la docilidad os prepara un lugar de predilección en el cielo, Porque a Él solo entran las almas que en vida se negaron a sí mismas, Almas que se dejaron moldear como barro dócil en las manos del alfarero, Almas que aceptaron todo lo que Dios quiso enviarles. Os dejo la tarea de alimentar mi lirio perfumado con vuestras renuncias desapegos. Hijo mío, según os mováis de acuerdo al santo querer de Dios, El lirio manará una fragancia aún más exquisita, Sus capullos empezarán a abrirse, Sus flores serán teñidas de colores del cielo, Su llanto y hojas reverdecerán haciéndolo más esbelto, más singular. El alma dice, San José, hombre insigne de la docilidad, Os dejaste guiar por la voz de Dios, No pusisteis obstáculos a su divina voluntad, Fuisteis elegidos por el cielo para un proyecto de su amor divino, Os llamo a que toméis mi vida y la talléis de acuerdo al querer de Dios, A que pidáis que el Espíritu Santo descienda sobre mí y moldee mi espíritu indómito. San José, hombre insigne de la docilidad, Dirigid mis pasos por los senderos que me llevan al cielo, Doblegad mis criterios, Mis pareceres para que sea siempre Cristo actuando en mí. San José, hombre insigne de la docilidad, Heme aquí de nuevo en vuestro taller. Es una necesidad de amor el veros el sentido cerca. Es una necesidad de amor venir cada día miércoles a nuestro encuentro de corazón a corazón. Es una necesidad de amor refugiarme los días miércoles en vuestra humilde carpintería. Carpintería en la que hallo calidez, Sosiego para mi espíritu, Descanso para mi corazón. Carpintería sagrario del amor santo y divino, Porque fuisteis vos quien cuidó de Jesús cuando era niño. Fuisteis vos quien emprendió el éxodo a Egipto para preservarle su vida. Fuisteis vos quien protegisteis al primer sagrario vivo, A la siempre virgen e inmaculada María, De todo peligro, de toda alimaña, Carpintería que es, Aula del cielo en la que aprendo, Conozco, Me rectifico y emprendo una manera, Una nueva ruta, Ruta que me llevará a una de las moradas celestiales, Carpintería adornada por vuestra presencia, Porque si faltáis vos, Su ambiente sería lúgubre, triste, sombrío. Y como hoy es miércoles, Aquí estoy ansioso de escucharos. Deseo ser arropado por vuestra castísima mirada, Mirada que purifica mi corazón, Mirada que corta malezas, Flores marchitas, Frutos secos, Mirada que me insta a un cambio, A un empezar de nuevo, Mirada que me escruta, Me libera, Mirada que cobija todo mi ser para renovarlo, Cambiarlo según el santo querer de Dios. Aquí estoy, Porque quiero ganarme el cielo, Quiero destruir en mi vida, Todo lo que huela a mundo, A pecado, A desdicha. Aquí estoy para que sembréis otro lirio perfumado en mi corazón, Corazón que es embellecido por vuestros arreglos florales, Por vuestras excesivas muestras de cariños para conmigo. Aquí estoy preso en cuidar y cultivar vuestro lirio de la docilidad con mi muerte, A mí mismo, con mi apertura al recibimiento de vuestras gracias. Aquí estoy fidelísimo, felicísimo de que hayáis plantado muy dentro de mí otro lirio más, El lirio perfumado de la docilidad, Lirio que llevará mi espíritu al gozo del cielo eterno, Lirio que me llevará al disfrute de una de sus mansiones, Mansiones con muchísimos espacios, Porque muy pocas almas hacen la divina voluntad. Lirio que hará de mí un ser dócil, Manejable a las inspiraciones de Dios, Ser que actúa movido por su fuerza divina, Por su inercia, Inercia que me lleve a amarlo, Adorarlo, A glorificarlo, Inercia que una mi parte humana con su ser divino, Inercia que me encadene de amor por toda la eternidad, Aquí estoy presuroso en recibir vuestro saludo, Abrazo que se llevan mis miedos, Abrazo que fortalece mi espíritu, Para no actuar ya movido por mis intereses, Por mis caprichos, Sino por la voz de Dios, Que me doblega, Me quebranta, Para no rechazar jamás Las invitaciones del cielo, San José, Ayúdame a que el lirio perfumado de la docilidad, Permanezca siempre fresco en mí, Lirio que perfume los ambientes por donde paso, Lirio que se robe todas las miradas de los hombres, Lirio que se doblegue mi carácter, Mi instinto, Lirio que perfeccione mi vida cristiana, Vida que se me aseje a vuestra patria, A vuestra vida, Porque os doblegaste al Señor, Jamás le desobedeciste, Estuvisteis atento en no ofenderle, San José, Sostened en vuestros brazos, Como a vuestro niño Jesús, Enséñame a caminar, Edad pendiente de que no tropiece, Y caiga caminando, Y débil, Hacedme dócil como lo fuiste aquí en la tierra, Y como lo sois ahora, Que residís en el cielo, Amén, Amén, Y amén, Queridos Josefinos, Qué hermoso, Es poder compartir con ustedes, Este suave, Este suave, Lirio, Y este suave aroma, De la docilidad, Donde le pedimos a San José, Poder hacer la divina voluntad, De su hijo, Que podamos, Entrar, En esa onda, De poder quedar, Todos atrapados, En ese aroma, En ese lirio, Para que, Por ese lirio, Nosotros podamos frenar, En nuestras vidas, Todo lo que el mundo coloca, Para que podamos perfumarlo, Y domarlo, Colocando, Todo lo que el Señor, Sea agradable, Y bueno para nosotros, Ese lirio, Que, Que sea el que corte, Nuestra terquedad, Para que nosotros podamos hacer, Su divina voluntad, Gracias te damos, Porque nos permites encaminar, En todo, Con este aroma, Hacia el querer, Hacia agradar, Solo a San José, Solo a tu amado Hijo Jesús, Recordemos que la docilidad, En una persona, Es seguir, De buen grado, Las indicaciones, U órdenes que se le dan, La Biblia nos dice, Que es el valor, Que nos hace tener, La suficiente humildad, Y capacidad, Para considerar, Y aprovechar, La experiencia, Y el conocimiento, Que los demás tienen, Por eso, Mis queridos Josefinos, Ustedes que están allí, En el silencio, Y que pudieron apreciar, Cada uno, Cada una de esas frases, De esas oraciones, En que San José nos decía, Dejen a un lado, Dejen a un lado, Dejen a un lado, La terquedad, Sean obedientes, Sean dóciles, Ante el llamado, De mi Hijo Jesús, Por eso, Queremos eso, San José, Poder imitar, Poder imitarte a ti, En tu obediencia, Ponnos San José, Siempre, Frente, A situaciones, En las que, Nosotros, Dejemos la terquedad, Dejemos de hacer, Lo que nosotros queremos, Dejemos la soberbia, Dejemos el egoísmo, Y podamos apreciar, La docilidad, Que es hacer, La divina voluntad, De tu amado Hijo, Una vez más, Muchísimas gracias, San José, Por permitirnos, Entrar a tu taller, Y te decimos, Oh San José, Cuya protección, Es tan grande, Tan poderosa, Y eficaz, Ante el trono de Dios, En tus manos, Entrego todos, Mis intereses, Y mis deseos, Oh San José, Asístenos, Con tu poderosa intercesión, Obtén por nosotros, De tu divino Hijo, Nuestro Señor, Todas las bendiciones, Espirituales, Que necesitamos, A fin de que, Habiendo conseguido, Aquí en la tierra, La ayuda, De tu poder celestial, Podamos ofrecer, Nuestra gratitud, Podamos ofrecer, Nuestra obediencia, Podamos ofrecer, Nuestro homenaje, Al Padre, Más amoroso, Como lo es, San José, Por eso, San José, Te pedimos, Que seas tú, El que, A través de tu Hijo, Que también, Nos bendice, Y nos dice, Que somos, Sus hijos, Predilectos, Queremos también, Ser tus hijos, Predilectos, Que tú abogues, En todas nuestras necesidades, Y que cada día, Todos seamos, Más devotos a ti, Y podamos imitarte, En tus virtudes, Recuerden, Queridos Josefinos, Repasar cada una, Cada uno de todos, Los lirios, Que hemos venido haciendo, Ya este es el número nueve, Todos van enlazados, El que vimos, La semana pasada, Era el de, El amar a nuestro Señor, El amor a Dios, Siendo dóciles a Él, Cada día, Lo amamos o más, Y lo tenemos o más, En nuestro corazón, Por eso, Queremos que nos des, La bendición San José, Junto a tu Hijo amado, Y que esa bendición, Sea para todos nosotros, Tus hijos amados, Y tus hijos Josefinos, En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén, Bajo la bendición, Del Dios de Israel, Con la protección, Del Espíritu Santo, Y la dirección, De la Administradora, Virgen María, De Jerusalén, La invitación es, A continuar allí, En sintonía, Ya viene, La Santa Eucaristía, Bendecida noche, Para todos, Los cielos, El Espíritu Santo, Gracias.